Está con nosotros el abogado Demetrio Valadez Martínez, quien ha sido, entre diversos cargos que ha ocupado, fue su procurador de justicia en Guanajuato, aquí en León, y ahora está actualmente participando, bueno, está participando en dos convocatorias a la vez, que una es para integrar el Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción y la otra es específicamente para la Fiscalía Anticorrupción, como le hemos llamado para sintetizarla. Gracias por estar aquí, iniciador, y bienvenido. Gracias, buenas tardes, a su orden. ¿Por qué se inscribió en los dos procesos? ¿Va a tener que optar en un momento dado por uno o por otro? ¿Cuál es la idea? Bueno, si llegado el momento habría que optar por seguir en la Comisión Ciudadana o en un momento dado en la Fiscalía Anticorrupción. No se puede estar fungiendo en las dos. Se comentó mucho que en el caso de la Fiscalía Anticorrupción se cerró mucho el perfil de los que podrían participar porque se pedían 10 años de experiencia en el ejercicio de la actividad ministerial, de hecho, en la Procuración de Justicia, que es un término bastante específico, es hacerlo desde el Estado, no desde la sociedad civil. Digamos que un abogado penalista ahí no podría participar. Pero usted tiene esa experiencia, decidió participar. En principio, ¿qué le parece? ¿Hay que ser un especialista en asuntos jurisdiccionales para poder ser fiscal anticorrupción en este país y en este Estado? ¿O podría ser la otra persona? Bueno, viendo el antecedente de donde se origina esto, que es la ley orgánica del Ministerio Público, ahí es donde se deriva este requisito, esta condicionante normativa. Y obviamente que si vemos una ley orgánica del Ministerio Público, definitivamente que esta va a estar acotada, única y exclusivamente, al personal que la integra, que la compone, como puede ser... O sea, el legislador ubicó ahí la creación de la Fiscalía y con eso ya, digamos, la limitó. De alguna manera, aunque hay órganos de consulta externa para abogados externos o gente que no pertenezca a la Procuraduría, pero en sí la mayoría de los organismos que integran la Procuraduría de Justicia, peritos, establece la Policía Ministerial, en este caso, las subprocuradores, directores, jefes de zona, coordinadores, el área de servicios periciales, todo ello está integrado dentro de la estructura de la Procuraduría de Justicia. Ya sea que hayan trabajado ahí, que tengan esa trayectoria, esa temporalidad que exige la ley orgánica, o bien que estén en función de centro de la misma institución. Pero a ver, déjeme hacerle una pregunta que a mí me preocupa. Si algo también tenemos en nuestro país es que... Bueno, tenemos una serie de cuestionamientos a la actividad de los órganos procuradores y a impartidores de justicia. Sí. ¿Por qué la impunidad prevalece? Porque tenemos una alta cifra de pocos casos. O sea, se atiende muy poco el tema delictivo en general y ya no se diga el de los delictos que se van a cometer desde el Estado, desde la función pública. Subsumirlo en el mismo ámbito, pues quita muchas esperanzas de que esto pueda prosperar, de que pueda haber una visión externa, que logre romper un poco ahí, pues, complicidades. ¿Usted cómo se siente con respecto a esto? Entiendo que además tiene muchos años de estar fuera de la cuestión pública, ¿no? Bueno, yo como lo veo, lo analizo, es que se quiso especializar en ese sentido, pero desde luego que se puede abrir. Podemos ver la ley orgánica del Poder Judicial del Estado donde abre convocatorias para abogados externos para que tengan la posibilidad de integrarse como jueces, jueces de control, jueces de partido, o jueces civiles en lo penal. Y sí abre la posibilidad que entren o puedan acceder abogados que estén de manera extra. Para refrescar ahí un poco las cosas. Ahora, ¿cómo observa usted el problema de la corrupción en este momento en nuestro país? Parece un... Todos nos referimos a... Ahí el otro día el presidente Peña Nieto se quejaba de que dice que todo se vincula a la corrupción. Pero en general, tantos gobernadores detenidos ahora que sabemos que han malversado una cantidad de fondos. Hoy tenemos aquí a la alcaldesa de Leonex, a la alcaldesa Bárbara Oteyo, denunciada. O sea, hay en general la percepción que en el sector público nadie les cuida las manos, ¿no? El ciudadano dice, ya van a subir los impuestos, pues, seguramente es porque se los van a robar, ¿no? O tal o cual cosa. Hay que volver y trabajar en una credibilidad. ¿Puede ser esta fiscalía el instrumento? O sea, por lo menos en un inicio. Vamos por la ruta correcta, sería la pregunta. Yo diría que sí. No es un fenómeno internacional, o sea, no nada más... Pero creo que aquí nos va peor. ...incluye en México. O sea, vemos otros ejemplos también graves en otros países que no espera uno, pero que también se da. Y obviamente aquí, en este caso de la Fiscalía Anticorrupción, es un engranaje, va a ser un engranaje, que es lo que se pretende, pero de todo un sistema, el sistema estatal. En el sistema estatal... Pero dicen que es la joya de la corona, el procurador, el fiscal. Tienen que jalar todos, ¿verdad? Porque si empiezan otra vez con esa continuidad de cada organismo de prevención de la corrupción y de reacción en la corrupción, así como la imposición de las penas en un momento dado por parte del Poder Judicial, aquí tienen que aglutinarse a que todas las acciones vayan encaminadas dentro del sistema, de alguna manera. Porque va a entrar también, desde luego, un representante del Poder Judicial del Estado, la Secretaría de la Gestión Pública, la Auditoría Superior del Estado, los contralores de los municipios, el fiscal anticorrupción, que van a formar parte del sistema, además de ciudadanos del Comité de Participación Ciudadana, que inclusive un ciudadano va a ser el presidente del sistema, de la coordinación de este sistema, que tendrán que estar sesionando, articulando acciones, tanto en la esfera preventiva, desde declaraciones patrimoniales, fiscales, o sea, un mecanismo de prevención para tratar de evitar el flagelo. Obviamente, reacciones desde el punto de vista cuando sean infracciones administrativas y cuando ya sea la Comisión de Delitos, la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, ya vemos ahí que ya en presencia de un delito, estamos hablando de una sanción mucho mayor. No goza de autonomía plena de la Fiscalía, está subsumida dentro de la Procuraduría o lo que será la Fiscalía General y tiene un jefe que es el Fiscal General en su momento. ¿Esto cómo lo siente? ¿Quita libertad de movimientos o no tiene importancia? Pues hablamos de que, de acuerdo al artículo 21 de la Constitución Federal Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos compete al Ministerio Público. Pero obviamente que para su organización se habla de una figura única, indivisible, pero con diferentes funcionarios. Y que desde luego tiene una jerarquía, una jerarquía donde el titular de la institución es lo que sería o lo que va a venir a ser el Fiscal General. Y desde luego descentralizando estas funciones a través de sus procuradores y un área de fiscalía especializada en combate a todos los delitos que puedan converger en el área de corrupción. Porque el Código Penal en sí no tipifica la corrupción como delito, sino todos los... Sí, englobamos como un término moral que son muchas conductas delictivas. No es un peculado, que un fraude, que no sé, que un abuso de autoridad. Un requesimiento ilícito. Así es. Platíquenos de su experiencia. Ustedes son mucho más de 10 años los que tienen. Usted les sobra para cumplir el requisito que pide la convocatoria, ¿no? Sí. Pues sí. Afortunadamente, en mis inicios, cuando regresé de la universidad, tuve la oportunidad de trabajar en el Poder Judicial del Estado, en el área también de los juzgados penales, en San Francisco del Rincón, aquí en la Ciudad de León. Posteriormente, ingresamos a trabajar a la Procuraduría de Justicia en 1992 en la Dirección de Control de Procesos, aquí en León. Después... Ahí empieza la Espección de Justicia. Ahí empieza. De Procuración de Justicia. De Procuración de Justicia durante siete años hasta 1999. Posteriormente, seguí en la docencia y en el litigio. Y en el 2001, vuelvo a regresar a la Procuraduría de Justicia en la Secretaría Particular del despacho del señor Procuraduría de Justicia. Y de ahí... ¿Con qué Procuraduría de Justicia? Con el licenciado Miguel Valadés Reyes, hoy presidente del Tribunal de Justicia en el Estado. Y de ahí fui comisionado a la Supercuraduría de Justicia en Irapuato del 2001 al 2007. Y luego en León. ¿Perdón? También estuvo en León, ¿no? Ah, y luego de ahí tuve un cambio de 2007 a 2010 aquí en la Ciudad de León, en la Supercuraduría de Justicia regional. Muy bien. ¿Cómo le fue en las entrevistas? ¿Cómo vio el tema para el otro cargo en el que usted está participando? Que no es cargo, porque es honorífico, ¿verdad? Sí, sí. Miembro del Consejo Ciudadano del Consejo Estatal de la Corrupción. Pues fue el día... El nombre oficial, ¿cuál es? Comisión Ciudadana de Estatal Anticorrupción para elegir al Comité de Participación Ciudadana. O sea, usted está... Pero usted ya está participando... En la comisión. Participa en la comisión. Sí. Ahí está. ¿Y están conformando el comité? El comité, sí. Ah, muy bien. Yo creí que estoy participando para el comité, me hice bolas ahí. Sí. Entonces, usted es de los que entrevista, no de los entrevistados. Sí, exacto. ¿Ya terminaron con la charla? Sí, estuvimos trabajando el día miércoles y el día de ayer jueves con las 23 entrevistas. Todos comparecieron y ahorita se está en el proceso de evaluación. ¿Bateó libre? ¿No reciben consignas? ¿Ustedes van a decidir libremente? No, totalmente ciudadanos. Todos los que... Personas que participaron. Muy buenos perfiles. Yo creo que tenemos de dónde... ¿De dónde escoger? ¿Cuántos miembros van a ser? Cinco, los que finalmente quedaron... ¿Y participaron cuántos? 29. En un inicio, 29. Muy bien. Oiga, ¿y cuándo inicia propiamente el proceso para la fiscalía? Pues ya se inició con la cuestión de registros, inscripciones. Se estará dictaminando sobre... Para ver cuántos quedan. Reunir los requisitos. Ahí creo que analizando muy de manera me inició toda la documental que se haya recibido. ¿Esto lo analiza la Comisión de Justicia del Congreso? La Junta de Gobierno que es la gente que lanzó la convocatoria y con posterioridad yo creo que se estará diseñando la forma de selección y entrevistas. Todavía falta para eso, por eso también vamos a estar atentos. Pues a la jueza te da tiempo de que volvamos a platicar. Pues estaremos pendientes. Ya cuando conocemos más el calendario. Yo le agradezco mucho que haya aceptado la invitación y estaremos en contacto. Muchas gracias. Gracias al iniciado Demetrio Valadez, abogado en este momento, abogado postulante y miembro de la comisión que está configurando al Consejo Anticorrupción en Guanajuato. Voy a regresar en un momento para otros temas.